¡Ay! Gonja? ¿Ardam? Amor, ¿de dónde sacaste este auto? Este carro es nuestro, amor. Lo renté por hoy. ¿Qué te parece? Cuando gane mucho dinero, compraré este mismo auto para ti. Está muy bonito. Esto también. Eres tan dulce, Ardam. ¡Ay! Son hermosas. ¿Y los globos? ¿Te gustan? También los compré para ti. ¿No son bonitos? Te preguntaré algo, pero dime la verdad. Te sorprendí mucho. No lo esperaba, ¿cierto? Te diré algo. Realmente no lo esperaba. Es decir, no esperaba que fuera tanto. Ya verás, amor. Espera y verás. Espera. Ardam nunca antes me había subido a un auto deportivo. ¿En serio? Yo tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es muy cómodo. Solo espera, amor. Quedan muchas sorpresas más. Ardama. ¿A qué se debe esto? ¿Estamos celebrando algo? Celebramos nuestro amor, mi vida. No, en serio. ¿A qué se debe? Dime. Espera un poco más, amor. Hablaremos de esto en la cena, ¿sí? Pero primero elijamos... ¿Quieres comida italiana o tal vez japonesa, carne o pescado? ¿Qué prefieres, amor? No lo sé. Entonces déjalo en mis manos. Por aquí, amor. De verdad. Bienvenido, señor Ardam. Señora Gonya. Gracias, amigo. Amor, muchas gracias por todo. Todo es muy hermoso. Te mereces mucho más, amor. Dime, ¿te gusta el lugar? Me gusta, me encanta. Todo es tan romántico. Me haces muy feliz. Solo espera, amor. Escucha lo que te digo y serás muy feliz. Aún no acaban las sorpresas. Pero primero ordenemos nuestra comida. Amigo. Aquí tiene el menú. Gracias. Encantado. Gracias, joven. Un placer. Ardam. Mira estos precios. Es un lugar muy caro. No había necesidad de esto. ¿Konja? ¿Cómo dices eso? ¿Qué importa el dinero, amor? Ah. Bueno, está bien. Me encantan los lugares con este ambiente. Que todo sea muy romántico. También me gustan los lugares románticos. Entonces, sí, ordenemos. Está bien. Por aquí, por favor. ¿Qué le gustaría, señor? Yo quiero el bistec a la parrilla. Sí, señora. ¿Tiene pollo a la parrilla? Sí, señor. Entonces, pollo a la parrilla. Sí, señor.